Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Bienvenidos al cuarto episodio de la serie Estamos, chicos, en este comienzo de temporada Ya vimos en el episodio anterior algunos partidos de liga Y hoy ya llega la Champions Hoy llega la Champions, la gran competición de este club Del Modo Carrera en sí La Champions El Inter, el Shakhtar, los tenemos hoy como rivales No creo que lleguemos a enfrentarnos al... No sé ni cómo se llama este equipo El Longford o algo así Bueno, no es el Serif No está el Serif, ¿vale? No vais a poder hacer la coña del Serif aquí porque no está el Serif Bueno, pero sí está el Inter Al que nos enfrentaremos hoy en simulación visual También tenemos por aquí al Valencia Tenemos al Villarreal Creo que son partidos interesantes En Mallorca, donde tendremos que hacer probablemente algunas rotaciones Y ya tuvimos el primer empate, el primer pinchazo Porque cuando haces cambios en el once Aquí a los señores de EA Sports Pues les da por... Por sacarte así resultados raros Cositas raras Y bueno, pues es lo que pasó en ese partido contra el Celta de Vigo Espero que no hagamos el pecho frío contra el Inter Hay que ganar este partido si queremos ser líderes del grupo Y sin más, chicos, vamos a la rueda de prensa Previo al partido del que nos cuenta Bueno, no nos van a contar nada, no Pero vamos a verlo ¿Podréis ganar la UEFA Champions League esta temporada? A la prensa hay que decirle que sí No hay que vender que sí De cara al público Para vosotros La afición real Creo que no Creo que no Creo que vamos con lo justo Creo que vamos con lo justo Y no creo que ganemos la Champions ¿Por qué? Porque eso es un juego ¿Vale? Y dentro de este juego Ahora va a tener 84 de media Militao tiene 83 Zona débil Bastante débil el centro de la defensa Si nos comparas con los grandes equipos de Europa Y después arriba Estaba encima Pero en las alas, en los extremos Tampoco hay demasiada calidad Azar tiene 85 y Biel tiene 83-84 Entonces falta calidad Falta calidad diferencial Tanto en los extremos Como en el centro de la defensa Así que creo que ¿Por qué mantienes a Álava? ¿Cómo que por qué mantengo a Álava? No, porque mantengo a Álava Y no Si quieres pongo a Nacho ¿Estáis empezando vuestra natura En esta campaña de la WF Champions League? ¿Creéis que podréis empezar con una victoria? Sí, creo que sí Podemos ganar al Inter Creo que sí Sí, a ver Creo que no podemos ganar la Champions Pero, hombre Al Inter sí Al Inter sí Y también creo que vamos a ser primeros De este grupo Vamos a ver el once Hicimos alguna rotación En el partido previo Contra el Celta ese de Liga Y en principio físicamente Bueno, ya veis El equipo está El equipo está Físicamente está muy bien Después como alternativas Alternativa Fede Alternativa Marco Asensio Vinicius Jovic Son jugadores que podrían Tener minutos en la segunda parte Dependiendo de cómo De cómo evolucione el partido Yo creo que Yo creo que está bien así Yo creo que no hay que hacer Ningún cambio, chicos Y sin más Inter de Milan-Real Madrid Vamos a por el primer partido Del día de hoy Simulación visual Para nuestro debut En la Champions Uy, qué recuperación de Kroos Dentro del área Balón para Benzema Salva Andorovic El rebote Está atento Luka Modric Que ya os dije Luka Modric MCO Cuidado que se puede hinchar Final De la primera parte 0-1 al descanso El Inter con posesión La única llegada que ha tenido Ha sido la última jugada De la primera parte Ha sido un tiro desde lejos Que ahora no está dando un defensor De momento hemos llegado nosotros Esa de Modric Ha tenido también una Karim Benzema Bien Creo que estamos bien Viene Kroos Cuidado Andorovic Que salva Oh, el centro de Alaba Y el remate de cabeza De Karim Benzema Para hacer el segundo Dos de ventaja Pues qué balón de Valverde Asensio Y Andorovic Sé que los tiempos De descuento va a ser La última para el interior Ya partido Bueno Partido bueno Partido dominado Dos goles Y tres puntitos Que nos llevamos En el partido seguramente Más difícil del grupo Vemos datos Nueve tiros Seis oportunidades Que no lo habéis Lo topado con la cámara Y el Inter Que apenas ha llegado Ha hecho gol Lucas Madrid ha hecho gol Benzema Ha podido hacerlo Benzema Ha podido hacerlo Kroos Hemos tenido oportunidades Hemos tenido grandes oportunidades Y el resultado Bueno El resultado es realmente bueno chicos Así que yo apunto por aquí Dile que apuntas Apunto el tiempo que tarda El partido de simulación visual Para saber cuánto tengo que grabar Y que dé más o menos Pues un vídeo de unos 20 minutos ¿Eh? Esa no lo sabíais No lo sabíais Bueno Esta victoria contra el Inter Es importante por lo que digo Es el partido seguramente Más difícil del grupo Y los que hagan simulación rápida Hay que tener cuidado Hay que tener bastante Bastante Cuidado Vamos a la rueda de prensa Porque hay partido Ahora contra el Valencia A ver Contra el Valencia Lo vamos a hacer en simulación rápida Porque Valencia ha empezado bien la temporada Y tal Pero Es un equipo de mitad de tabla Los últimos años Desde que se fue Marcelino Ha sido equipo de mitad de tabla Y ahora mismo Es equipo de mitad de tabla Así que Vamos a hacerlo en simulación rápida Ya dije Haremos partidos en visual Contra los equipos europeos El Valencia no lo es El Villarreal Que ese siguiente Fin de semana Sí Así que Bueno Pues lo dicho Mira UEFA Europa Conference League Está el Mielek Pierde 1-0 Contra el Lugano Es que esa competición Esa competición Es un chiste Sinceramente Es un chiste Es un chiste Es un chiste A no ser que Reasociado Betis Acabe en terceros de grupo En la Europa League No va a haber ningún equipo español Que Que dispute esa competición En su primera temporada Vale Hemos entrado ya al partido Estoy aquí un poco perdido Sí Hemos entrado ya Vale Pues tenemos al Valencia Después tendremos al Mallorca Mira Eden Hazard está un poco cansado Vamos a sacar a Vinicius Y ya sabéis que no hay que tocar mucho Porque si tocas mucho Problemas Si tocas mucho Problemas Entonces Quitamos a Asar Damos entrada a Vinicius Y casi que no voy a tocar Nada más Por cierto No hay actualización todavía del juego Sigue estando el bug De que cuando hay cambios Se restablecen las instrucciones A ver cuánto tardan en arreglarlo Señores de EA Sports Valencia-Real Madrid Vamos a verlo en simulación rápida En Mestalla este partido Que acaba con victoria Ahí está 0-2 Veis chicos Cuanto menos toques Más posibilidades de ganar Casemiro Y Toni Kroos Los goleadores Madre mía tío Los centrocampistas Han empezado fuertes Recuerdo Si no recuerdo Como era un partido de la pretemporada También marcaron Casemiro Kroos Bueno Bien Bien oye bien Los centrocampistas también tienen que aportar gol Pero Hombre a Benzema Quizás se le pinta un poquito más A Vinicius De vez en cuando marque alguna Bale No estaría de más No estaría de más A ver De hecho goleadores Benzema lleva tres Benzema lleva tres en cinco jornadas Hombre No ha empezado el ritmo goleador de la vida real No ha empezado ese ritmo goleador Que seguramente también era Era algo imposible de sostener Pero está bien Está bien Ha marcado sus tres bolitos Y aquí vemos ya la clasificación Chicos La Real Sociedad Me empata en puntos También lo hace el Barcelona Con un partido más En ese caso Vale Y es rueda de prensa Para enfrentarse a Mallorca Las ruedas de prensa Suelen ser contra equipos grandes ¿Por qué contra Mallorca? Ningún equipo ha conseguido ganarlos hasta ahora ¿Esperáis prolongar la racha de partidos sin perder? Sí Sí Sí, sí ¿Por qué no? Ganamos el último partido Con un amplio margen de dos goles Bueno, a ver Amplio Está bien Está bien dos goles Pero tampoco es Tampoco es una goleada, ¿no? Dos goles Está bien Está bien dos goles al Valencia Dos al Inter Son buenas ventajas Pero tampoco Tampoco nos vengamos aquí muy arriba Vale Rueda de prensa contra Mallorca Porque es último Es por eso por lo que hay rueda de prensa Vale, pues El Mallorca es último Pero insisto Con cuidado Con cuidado Conocemos al juego Conocemos al juego Y sabemos que no se pueden hacer muchas variaciones Entonces vamos a dar entrada a Fede Valverde De media punta ¿Por qué no? Total El partido va en simulación rápida Si fuese en simulación visual Igual hago otra cosa Pero bueno Al ser en simulación rápida Puedo meter a Valverde aquí Y no Bueno, tampoco creo que lo fuese a hacer mal a Valverde ahí No tiene el pase No tiene ese último pase Que puede tener Luka Modric Pero Pero creo que lo haría bien Azar ha descansado antes Quizá descanso para Gareth Bale Quizá descanso para Gareth Bale Que tampoco sé que he continuado a tener en el equipo A sus 32 años Y con un año de contrato Y dos cambios No me la quiero jugar a hacer un tercero Voy a cambiar estos dos Damos oportunidad a Valverde, Rodrigo Y poco más Es que no quiero tocar mucho Porque si no No ganamos Y con esto Tengo dudas Real Madrid-Mallorca Ganamos Vale Uff Ganamos pero lo de siempre ¿No? Una oportunidad en Mallorca Y un gol de Farniño Bueno Modric Azar Y Fede Valverde Pues ahí está Con Luka Modric Que no ha sido titular Pero ha tenido minutos y ha marcado Eden Azar Decía yo antes Que marque alguno Ha marcado Y también lo ha hecho Fede Valverde Pues resultado Bueno, goleadores Y a seguir disfrutando, chicos Tres puntos más Que nos permiten seguir líderes Co-líderes Junto a la Real Sociedad La Real Sociedad Que seguramente está Sobrepuntuando No sé qué calendario ha tenido Pero entiendo Que la Real Sociedad En algún momento Empezará a dejarse puntos A dejarse puntos Como el Atlético de Madrid ¿Dónde está el Atlético de Madrid? Porque veo al Barça 3 ¿El Atlético? Uy, ¿qué ha pasado aquí? Uy, uy, uuuh ¿Qué ha pasado aquí? Tres rotas y el Atlético ¿Pero qué ha pasado aquí Con el Atlético? Hostias A ver, última jornada Última jornada Victoria al Getafe Victoria al Atlético De Atlético Ah, los dos últimos partidos Del Atlético Han sido dos victorias En las cuatro primeras Había perdido tres Empatado uno Increíble Qué mal ha empezado, ¿no? Qué mal ha empezado Y qué bien me viene Ahí está la derrota Con el español Qué bien me viene Este mal comienzo Del Atlético de Madrid Aunque Aquí En el modo carrera Creo que no hay que descuidarse Del Barça El Barça en la vida real Bueno Tiene la situación que tiene Yo este vídeo lo subí Después de haberse enfrentado Del Atlético Pero yo todavía no sé El resultado De ese partido Hombre, el Barça En la vida real Tiene la situación que tiene Pero aquí Es que tiene plantilla Y tiene jugadores Y tiene cosas, ¿no? Y el estado anímico aquí Pues no es tan importante Como puede ser La vida real Entonces el Barça Yo creo que hay que considerarlo Rival La liga La real no La real sociedad Entiendo que no Entiendo que no Pero el Barça sí Y el Atlético Ha empezado muy mal Pero no sé Entiendo que en algún momento Subirá Entiendo yo Bueno, el partido Contra el Villarreal Eh... Es... ¿Hay parado de selecciones ahora? No, ¿no? No, no, no Hay parado de selecciones Hay partido contra el Sácter Y después el español Y los jugadores Empiezan a notar ya el cansancio Aquí sí empezamos ya A notar cansancio ¿Qué pasa? Que la simulación visual Sí arriesgo más Aquí sí tengo que arriesgar Sí arriesgo más Lo que pasa que, claro Nos plantamos en la situación De arriesgar Justo en un partido Que es de los gordos Pero claro Hay mucho jugador cansado Y vienen más partidos Hay que enfrentarse Al Sácter de la Champions Eh... Un partido contra el español Voy a quitar a los que estén Por debajo de 90 Mira, que debajo de 94 Va a jugar Militao también Eh... Ahora va a estar a los 87 Lo voy a dejar descansando Va a entrar Nacho En el medio En el medio están todos bien Y arriba Sárit Y me dice más Debería cambiarlos Debería y voy a cambiarlos Debería cambiarlos Y voy a cambiarlos Vale ¿Entrada Mariano? Sí, voy a convocar a Mariano No estoy de coña Voy a convocar a Mariano Modric ha subido de media Lo que indica que Está rindiendo realmente bien Y para un partido como este Contra el Villarreal Iba a decir Quizás la entrada Valverde No está en el mejor estado físico Así que lo está Camavinga Eh... Pateo para quitar a Casemiro Es que a nivel defensivo Casemiro Es importante Pero vamos a dar entrada a Camavinga Vamos a dar entrada a Camavinga Dejamos a Casemiro convocado Pero damos entrada a Camavinga Vale Vamos a probar con esto A ver qué tal A ver qué tal Oye Yo creo que puede Yo creo que puede estar interesante Camavinga Vamos a dejar un poquito de libertad Vamos a dejar un poquito de libertad En los centros Que entre A rematar Y todo Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro chicos Juega Jowitsa Estamos haciendo rotaciones Contra un Villarreal Que es uno de los grandes equipos De la liga Pero claro La acumulación de partidos Hace que en algún momento Tenga que dar descanso Y creo que es preferible Dar descanso En la simulación visual Que en la simulación rápida Ahora sí Estamos arriesgando Sí, estamos arriesgando Porque he quitado a Alaba A Benzema A Hazard Y a Casemiro He quitado a cuatro titulares Para este partido Pero yo creo que podemos competir bien Y que podemos ganar Al Villarreal ¡Ojo! Viene Modric ¡Qué buen paso de Jowitsa! Ahí está Luka Modric Madre mía ¿Cómo está Luka Modric, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Pero bueno El tiro que ha marcado Alcácer desde ahí Bueno, bueno, bueno Y con un tío encima ¡Oh! Que no se que le ha arrebatado Ha sido Nacho, creo Y le ha tirado fuera Esto es impresionante El Villarreal Ha pasado una vez de su campo Ha pasado una vez de su campo Ha tirado al Cáceres de Jaises En la frontal con un tío encima Y ha metido un golazo No lo entiendo Cero oportunidades, eh Ni siquiera le contabilizan Eso como oportunidad Porque es que no era oportunidad Porque es que Es que Es que Es que Desde donde ha tirado Bueno, increíble Lo bueno Estamos dominando Estamos dominando claramente Y Vamos a ganar O quiero pensar que vamos a ganar Vinicius con Modric ¡MODRIC! Se va a llevar el balón de oro otra vez Esto es increíble Tío ¡MODRIC con Kavaminga! ¡Jovic! ¡Salvó a Senjo! ¡Oh, lo que ha fallado Luka Modric Era el tercero ¡Qué bien! ¡Casemiro con Asensio! ¡Y marca Asensio! Hace el tercero Y sentencia al partido ¡Qué bien tapado! ¡Tiempo de descuento! A pitar el árbitro al final Y ganamos 3 a 1 Al Villarreal 3 a 1 Que debería haber sido incluso un 3 a 0 Esta cara de felicidad Es cuando ves Que tu equipo funciona bien Que sacas a los suplentes Y Jovic Te hace un partidazo Que apuestas Por jugar ofensivo con media punta Pones ahí a Luka Modric A sus 36 años Y te hace un partidazo Con un doblete apuntado A hacer un hat-trick Que sacas a Senjo 10 minutos Y te marca un gol Esta es la cara de felicidad Cuando las cosas salen bien Cuando tiras 10 tiros 7 oportunidades contra un Villarreal Son 0 oportunidades el Villarreal En haber quedado el gol ese Haber quedado el gol ese Pero vamos 0 oportunidades el Villarreal Bien Y bien están saliendo las cosas Es increíble Es increíble Incluso Modric Debe estar contento Vamos a ver que nos cuenta Que nos cuenta aquí Luka Modric Últimamente Nos está yendo muy bien Y ya sabes lo contento que estoy con usted Y con el club Así que igual este podría ser un buen momento Para que empezáramos a hablar de mi renovación ¿No? Lo estaría teniendo una idea De lo que puedo esperar A ver Modric Uh Le ha bajado un poquito la moral Uy Le ha bajado un poquito la moral A ver Es que a este nivel Modric Ojo Ojo Es que a este nivel Modric Hay que tenerlo muy en cuenta Esto eh Hostias Es que no No sé eh No sé eh Vamos a ver eh Vamos a ver Porque a este nivel De Luka Modric Mira vamos a ver Estadísticas así Un segundo Estadísticas Cinco goles Y tres asistencias Lleva En partido oficial Eh Seis partidos de liga Tres goles Dos asistencias En Champions un gol En el partido que ha jugado Eh Uff Es que está Modric A un nivel A un nivel increíble Está un nivel increíble Luka Modric En esa posición A ver Quizás un poco pronto Para hablar de Renovación de Modric En que En que En cuanto está Modric Es que el que más cobra es Bueno Aquí los sueldos No tienen nada que ver Con los sueldos reales Aquí los sueldos Son completamente inventados Eh Porque Benzema no cobra 350.000 semanales Lo siento mucho Señores de EA Sports Entiendo que tenéis que igualarlo A los sueldos astronómicos Del Paris Saint Germain Y del Manchester City Los clubes estado Pero Benzema no cobra 350.000 euros semanales En el En el Real Madrid Vale Ni es el mejor pagado Del equipo tampoco Lo es un Bale Junto con un Hazard Que Bueno Hazard está por aquí Pero Bale está bastante abajo Bale está bastante abajo Y después Modric 190 Cobrando lo mismo que Asensio Esto evidentemente No es así Vale Esto no es así Esto bueno Se lo han inventado Pero a ver El tema de Modric Renovación Estamos en septiembre Vale Ha empezado muy bien Pero Pero tranquilo Modric Tranquilo Tenemos aquí Imposible cambio de posición Vamos a echar un ojo Alex Moraes No sé quién es Alex Moraes Alex Moraes Alex Moraes Ah bueno Alex Moraes Cuidado Nuestro Nuestro Extremo brasileño 67 de media Vamos a ver Cuanto sube O bueno Si sube algo Con el cambio extremo Sube un puntito 68 de media Está en el filial Recuerdo Este jugador ahora mismo En el filial Tiene buena pinta No es muy rápido Tiene regate Y ya Porque ni es rápido Ni tiene buen pase Tiene regate Tiene regate Es un regateador Es un regateador Al que vamos a entrenar De momento Y que se lo tome con calma Vale Partido contra Sartar Donetsk Tengo que 6, 7, 13 Vale Estoy haciendo las cuentas En mi cabeza De De cuanto más Debería durar este episodio ¿Por qué mantienes a Casemiro? Bueno Vamos haciendo rotaciones Hay muchos partidos ¿Quieres que tu equipo Podrá lograr otra victoria? Sí Ahora mismo Tu equipo subestima a los rivales No, 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 no No, no Porque no queremos Que nos pase La del Sheriff Tiraspol Entonces no No inculcarle A mis jugadores Los valores de respeto Hacia el rival Sea cual sea Y de que los partidos Hay que tomarlos Todos Muy en serio No se puede subestimar Al Exactard Honest Ni al Sheriff Tiraspol Ni al Villarreal Que nos hemos enfrentado Anteriormente Vale Cambios para el partido Sabéis que no No tocar mucho el once Es importante Físicamente están todos bien Menos los laterales Descanso para Mundi Mundi ha acabado muerto El partido del antes Pero claro La alternativa es Marcelo De acuerdo Marcelo O El Villarreal Vamos a poner A Marcelo Porque esto es un juego Y dentro del juego Pues Marcelo tiene 79 Más 4 Ahora mismo Son 83 Miguel tiene 67 Más 1 68 Vamos a tirar por Marcelo Si esto fuese simulación visual Juega Miguel Como vamos a hacerlo En simulación rápida Juega Marcelo Y después a la derecha Lucas Vamos a dar entrada a Lucas Vale Lucas y Marcelo Para enfrentarnos al Shakhtar Coladero En nuestras bandas Pero espero que suficiente Con el resto del once Para ganar el partido Simulación rápida Para la segunda jornada De la UEFA Champions League La fase de grupos Después de ganar al Inter Adiós Adiós chicos Adiós Al celo Y Lucas Al celo Y Lucas Al celo Y Lucas Izquierda Derecha Lucas Coladero Dos cambios He hecho Tío Solo he hecho dos cambios En el once En serio Eh Tío En serio No pueden ser tan malos Dos goles en Solomón Y uno detrás Solomón ¿Dónde juega? Solomón ¿Dónde juega? Solomón Estaba en 4-2-3-1 Si no me equivoco Solomón estaba jugando A la izquierda Es decir Nuestra banda derecha Es decir Lucas También te digo No ha tenido suerte El Shakhtar ¿O qué? Hemos tirado nosotros Un tiro más Mismas oportunidades Y me han hecho Yo tres goles Y el nuestro ha sido De militar A ver valoraciones 4-8 Marcelo 4-6 Álava 5 Lucas 5 Casemiro 4-7 Modric 5-7 Benzema Tampoco bien arriba Por lo que veo Azar 6-1 Cross 4-7 Nuestro sector izquierdo Ha sido una mierda Tampoco ha sido mucho mejor En el derecho Estas cosas No las entiendo En serio Vale pues No voy a decir Que se complique La clasificación a octavos Porque sería mentir No creo que se complique Con este resultado Pero claro Deja ver Que la simulación visual Pues es lo que es Vale para lo que vale Y Marcelo Pues no vale para nada Y Lucas De lateral derecho Pues parece que tampoco Pero la simulación visual No No te puedes fiar mucho No te puedes fiar mucho No te puedes fiar mucho A ver Si veo que Se complica La clasificación a octavos Pues haremos en simulación visual Partidos contra Partido de vuelta contra el Shakhtar Pero es un partido Que no se tendría que haber complicado A priori En fin No sé No sé qué deciros Mira para acabar Vamos a hacer esto de los ojeadores Igual queda el vídeo aquí un poco más largo Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que de hecho este es el último informe De ojeadores Que vamos a tener Vamos a librar a este 82 Alguno bajo 86 veo por ahí 86 veo por ahí 86 veo por ahí 87 86 Hugo Carballo 86 Hugo Carballo 86 también Manuel Prieto Vamos a prescindir de Manuel Prieto Que ya tenemos dos porteros Vamos a prescindir de Hugo Carballo Que tenemos aquí otro Que tiene mejor potencial Cayo Acevedo Y por aquí Ya hablamos 87 Vamos a ver Que podemos rescatar Voy a ir solo por los mejores Es que Hay varios Hay varios Mariano Soria tiene 94 Emilio Cárdenas tiene 92 Rafa Martín tiene 94 Vale Esto está bien El problema es que quedamos Dos informes por ver Vamos a echarle así Un vistazo rápido 34 Xavier Bailey Ojo que pinta tiene este Que buena pinta De 60 a 80 Ya Para allá A ver Alguno de los que he fichado Ha salido malo No en principio no Pero tenemos aquí A Christophe Barthélémy 87 máximo Bueno pues 87 máximo Ya no me sirve Leo Blanchard 87 máximo Tampoco me sirves Vale he hecho un par de huecos Un par de huecos Va a ser uno para Xavier Bailey Que tiene muy buena pinta Hay otro ahí de 94 Versus portero también Pasando de otro portero Aquí tenemos este Que no sé No sé de que puede jugar Puede jugar en muchos sitios parece Y me queda otro informe más Vuelvo a estar sin hueco Y no sé Si sale alguno así muy bueno Pues haremos hueco Si tuviese sitio Lo ficharía este Pero tampoco parece que Que vaya a ser nada Del otro mundo Y estamos hablando Y estamos hablando de que Están ya todos Mínimo en 88 Del potencial máximo Estos potenciales Se van definiendo Esto por ejemplo ya Mínimo va a tener 80 De potencial Por lo que va a ser bueno Si o si Este también ya Mínimo 80 De potencial Bueno creo que está bien Ya el final como está No vamos a hacer Ningún fichaje más Esto fuera Y chicos con esto Despedimos el episodio de hoy Que moraleja nos deja El episodio de hoy Porque no te puedes fiar De la simulación rápida Y que si haces simulación rápida No cambies el once Eso es lo que hemos aprendido hoy Con el modo carrera de Real Madrid Chicos espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos Mañana con más Chao Chau